Me da mucho gusto ver a mucha gente con la que he trabajado durante tantos años, grandes compañeros de trabajo. Mi primer trabajo fue multimedia, precisamente cuando se llamaba Estrellas de Oro. Y me da mucho gusto ver a gente como Don Robert, trabajamos alguna vez en un mundial, con mucha gente que he participado, Raúl Ramos. Bueno, tendría que decirlos a todos, gracias por invitarme esta noche. Ando así medio mal vestido también porque yo me acabo también de bajar de un avión hace rato, entonces me voy a dedicar un poco a lo que me dijeron que tenía que decir. Iluminadores, camarógrafos, diseñadores gráficos, operadores, staff creativo, escritores, escenógrafos, ingenieros, audios, choferes, catering, todos ellos causantes de los programas para que salgan al aire y que los programas funcionen. Una cabeza creativa, una de todas las áreas en un conjunto, que los programas sean un éxito, merecido premio grande a estos productores, que bañan a nuestra televisión con sus ideas y los nominados son... Raúl Pelón Ramos, Acábatelo, Multimedios, Guillermo del Bosque, Telehit, Adrián Patiño, Venga la Alegría, TV Azteca. Buenos ganadores, Raúl El Pelón Ramos. Raúl Ramos, venido de una familia de artistas, a él lo llamó la producción, productor versátil e innovador de personajes. Y ahora, para entregar el premio, a Raúl El Pelón Ramos, Jesús Granados, productor de Multimedios Televisión. La verdad, los que me conocen saben que me da mucha vergüenza salir en la tele, ¿verdad? Pero este reconocimiento y este premio se lo quiero dedicar, en especial, obviamente, a Dios. A Mauricio de la Torre, gracias por confiar en mí, siempre. Mi mamá, obviamente, mis hermanas, mis hijas, muy importante, mi guarita. Pero este reconocimiento no me lo quiero quedar yo, se lo quiero dar a mi papá, Raúl Ramos de León. Mi hijo, es mi orgullo, es el orgullo de su mamá, que todos los días le habla. Una vez me quedé con una frase que dijo María Julia, que la conocí desde que estaba chiquita ella. María Julia cuando tenía cinco minutos y que los grababa. A ella la recuerdo con cariño, como a don Roberto, cuando llegó también con sus cinco minutos. ¿Cómo han crecido? Ojalá mi hijo crezca, como ya está grandote, ¿verdad? Pero todos los días su mamá le habla. ¿Cómo estás, mi hijito? Cuida tu corazón. Ustedes saben bien que un hombre de 40 años, 40 y tantos, el trabajo a veces acelera su corazón y Dios quiera que nos lo tenga muchos años más, ¿verdad? Mi hijito, muchas gracias. Y también va para mis hijas, Chelita, Liliana, mis nietos, a todos ellos, también yo les paso a estar. Gracias.